Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral abrieron urnas para revisar los votos impugnados de la elección del Consejo Municipal de Zacatecoluca. Y es que esta alcaldía se mantenía en disputa por los partidos FMLN y Arena, ya que había un acta que no había sido firmada. Al final del conteo, el partido ganador fue el FMLN. Hemos ganado por una diferencia de seis votos. Nosotros consideramos que algunas de las decisiones que se tomaron no se apegaron a lo que dicen. Algunos votos fueron asignados al partido Arena de una manera que no debió haber sido. Ante este resultado, el excandidato del partido Arena, Arturo Araujo, aseguró que recurrirán ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se respete la voluntad del pueblo. Muchas cosas. Nosotros nos vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia, vamos a interponer el amparo. Hay mil anulados. Imagínate que de 28 solo se pudieron ver 26 porque dos se perdieron. ¡Qué casualidad! Con imágenes y reportes de Cristian Meléndez y Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagrafica.com.